Bienvenidos nuevamente a un video más de urgencias médicas. Mi nombre es el Dr. Pauleri y el día de hoy vamos a practicar un poco acerca de lo que es el shock hemorrágico. Si recordamos nuestra clase pasada, habíamos visto que el choque va a ser un estado de hipoperfusión tizundar que puede estar condicionado por una afectación de la contractividad miocárnica, por una disminución de las resistencias periféricas o bien, en este caso, por una disminución de volumen circulante, es decir, disminución de la precarna. El shock hipoponémico lo vamos a definir, por lo tanto, como un estado de shock causado por la pérdida de volumen sanguíneo. Esta pérdida de volumen sanguíneo puede ser por una hemorragia o por la pérdida de líquidos, a través de vómitos o diarreas, por ejemplo. De tal manera que lo vamos a clasificar como no hemorrágico, si es el último caso, o como hemorrágico. En nuestro caso, dado que estamos viendo en contexto de urgencias, el choque hemorrágico va a ser sumamente importante. Y es que epidemiológicamente hablando, de manera general, el choque hemorrágico va a ser el más frecuente de los tipos de shock. Y es por ello que es muy importante que nos sepamos manejar. Las metas del choque hemorrágico va a ser principalmente el control de la hemorragia y restaurar el volumen. Ambos son exactamente igual de importantes. Es muy importante que, así como yo no estoy metiendo líquido a mi paciente, al mismo tiempo yo esté tapando la fuga de dicho líquido. El control de la hemorragia va a estar dado, ya sea por ejercer presión, aplicar un torniquete, o en el caso de hemorragias internas, tienen que pasar a nuestro paciente a quirófano. Ahora bien, para que nosotros podamos tratar un choque hemorrágico, debemos de saber reconocernos. ¿Cómo vamos a reconocer un choque hemorrágico? Bueno, primero que nada, vamos a tener la taquicarnia. La taquicarnia, como les había puesto en la diapositiva pasada, va a ser la señal circulatoria medible más temprana del choque hipogonémico. Un paciente politraumatizado, que tenga una hemorragia activa y que tenga taquicarnia, va a ser un paciente en estado de choque hemorrágico hasta que se demuestre lo contrario. Y se deberá de administrar un tratamiento inmediatamente. Y no se justifica tener que esperar a ver si desarrolla otro tipo de manifestaciones. Ya que esto me hablaría que mi paciente ya está en un estado de descompensación y está perdiendo sus probabilidades de éxito. Ahora, ¿cuáles van a ser esos otros datos? Vamos a tener que la sangre va a estar conduciendo la temperatura como resultado del producto metabónico de nuestros músculos. Por lo tanto, si el volumen de sangre está disminuyendo, tiene sentido pensar que la temperatura corporal también va a bajar y por lo tanto nuestros pacientes van a tener friandad. Ahora, la sangre cortesía de los gróbulos rojos va a darnos un tono de piel, independientemente del color de ésta. Por lo tanto, la pérdida de volumen también puede condicionar que nos veamos pálidos. Ahora, a medida que el choque va progresando, nuestro paciente irá desarrollando otro tipo de alteraciones, como por ejemplo, disminución de intensidad en pulso y la caída de la presión arterial. La disminución de la intensidad en pulso va a estar en relación directa con la pérdida de la presión arterial sistónica. Dado que la presión está más baja, ya no va a alcanzar a ser perceptible, principalmente en las extremidades, donde normalmente revisamos en pulso. Ahora, un paciente que está en shock y que está hipotenso, su hipotensión va a ser un dato tardío del estado de choque. Eso quiere decir que un paciente que ya está con hipotensión es un paciente que ya lleva buen rato sangrando, o bien tuvo una pérdida aguda, pero masiva de sangre. ¿Qué tan masiva? Más del 30% del volumen sanguíneo. Y estos pacientes que ya han perdido este volumen de sangre tienen menor probabilidad de poder salir adelante. Ahora, dado que la hemorragia va a ser la principal causa de choque, de manera general, vamos a ver a profundidad cómo se maneja el choque hemorragico. Primero que nada, ¿qué es una hemorragia? Hemorragia va a ser una pérdida aguda del volumen de sangre circulante. Podemos tener hemorragias en base al origen de la sangre, que puede ser arterial, venosa o capinar. Por mucho, las hemorragias de sangre arterial van a estar involucradas en la aparición del choque hemorragico. Dada la elevada presión que estos vasos sanguíneos manejan, la sangre va a fluir de una manera muchísimo más veloz y en poco tiempo podemos llegar a tener pérdidas de volumen muy significativas dependiendo de engrosor de la arteria lesionada. Ahora, ¿cuánta sangre tenemos nosotros en nuestro organismo? Más o menos es un 7% del peso corporal. Por ejemplo, si tenemos un paciente que pesa 60 kilos, eso quiere decir que el 7% de su peso sería 4.2. Por lo tanto, un paciente con 60 kilos va a tener aproximadamente 4.2 litros de sangre. Mientras que en niños, nosotros nos podemos calcular con esta fórmula que será de 80 a 90 mililitros por kilo de peso. Y esto es para poder tener una idea de su volumen sanguíneo total. Ahora, ¿cuáles van a ser los factores que van a determinar la respuesta hemodinámica? Es decir, ¿qué factores van a jugar un rol para determinar si mi paciente se va a ir a estado de choque o si mi paciente puede llegar a aguantar o a tener mejores posibilidades de no caer en esta situación? Vamos a tener estas cinco. Primero que nada, la edad. Entre más joven está un paciente, sus sistemas de compensación, su eje renina angiotensina, su sistema nervioso simpático, va a tener una mejor respuesta y capacidad de adaptación y por lo tanto está más resistente ante la pérdida de volumen sanguíneo. En cambio, nuestros pacientes que ya son adultos mayores, ellos van a tener muchísimo mayor riesgo incluso ante pérdidas sanguíneas no tan masivas precisamente porque los mecanismos de compensación fisiológicos en ellos ya no están trabajando como solían trabajar. Ahora, la severidad de la lesión va a jugar un rol también muy importante. No es lo mismo un paciente que recibe una herida de proyectil de arma de fuego que un paciente que recibe un machetazo y no va a ser lo mismo que en la misma herida sea en una pierna a que sea a nivel del cuello. Por lo tanto, el tipo de lesión y la localización anatómica va a ser muy importante y puede ser la diferencia entre que el paciente aguante a llegar al servicio o bien que el paciente muera en escasos minutos después de haberse hecho la lesión. Ahora, el tiempo con la lesión es también muy importante que nosotros tengamos en cuenta el tiempo porque no es lo mismo que el paciente aquí se esté lesionando y acá inmediatamente llega al servicio de urgencias a un paciente que tuvo una herida en un lugar alejado y que tuvo que esperar una hora para que pudiera llegar la ambulancia por él. A mayor tiempo, mayor pérdida de sangre y menor posibilidad de supervivencia. Ahora, de igual manera, el paciente cuando es recogido por el servicio de paramédicos y es trasladado a un hospital, le va a ir mucho mejor si en ese trayecto ya se le comenzó a instaurar la terapia líquida. Por lo tanto, este también va a ser otro factor. Y por último, pero no menos importante, los medicamentos previos y especialmente los medicamentos anticoagulantes. No es lo mismo el manejo del paciente que por algún motivo de salud, sobre todo por algún antecedente cardiovascular, tenga que estar tomando, por ejemplo, warfarina. Eso significa que si ponemos a dos pacientes con la misma herida, nuestro paciente que toma warfarina va a tener una pérdida de sangre mucho más rápida precisamente por la abolición parcial de su coagulación. Por lo tanto, la ingesta de medicamentos previos, especialmente los anticoagulantes, van a jugar un papel muy importante en la velocidad en la cual mi paciente va a estar perdiendo su volumen sanguíneo. Ahora, respecto al cuadro clínico y la clasificación del choque, nosotros lo podemos hacer en base a cuatro grados, dependiendo del volumen sanguíneo perdido y de las características clínicas que tenga mi paciente. De tal manera que voy a tener, grado 1 es el paciente que ha perdido menos del 15% de su sangre, ¿sale? Es decir, si fuera un paciente que pesa unos 60 kilos, estaríamos hablando de un paciente que ha perdido menos de unos 800 mililitros. Por lo general, en grado 1 va a ser en equivalente a lo que donamos de manera convencional a banco de sangre. O sea, es en equivalente a donar para un paquete grobonar. Y por lo general, no va a tener ningún dato clínico ni alteración en los signos vitales. Los pacientes van a tener una compensación fisiológica adecuada ante la pérdida de este volumen. Y por lo tanto, no va a haber una repercusión hemodinámica. Dado que no tenemos repercusión hemodinámica, los pacientes que están en grado 1, que por cierto en grado 1 es paciente sin estado de choque, son pacientes que no ocupan manejo forzoso intravenoso. De hecho, lo ideal en ellos es que se rehidraten. Así como cuando uno va a banco a donar sangre, aquí saniendo acá te dan un vasito de jugo de naranja. ¿Por qué? Porque esa es, digamos, la manera óptima de poder comenzar a restituir en volumen. Y los pacientes les va perfectamente bien. Ahora, en grado 2 ya va a ser un estado de choque. En grado 2 va a ser lo que llamamos choque hipogonémico compensado. Es decir, nuestro paciente ahora va a tener una pérdida entre el 15 y el 30% de su volumen sanguíneo. Y va a estar presentando una taquicardia, pero nada más. Y eso es lo que yo les comentaba, que la taquicardia va a ser un dato precoz de choque hipogonémico. ¿Por qué? Porque nuestro paciente está activando su sistema de cateconaminas. Por lo tanto, al haber activado las cateconaminas en respuesta simpática, vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca. O sea, esto va a ayudar a poder mantener en gasto cardíaco. Y así no hay aún daño en la perfusión a los tejidos. Pero ya en este punto, lo ideal es que mi paciente sea estabilizado mediante soluciones intravenosas, principalmente con cristaloides, como solución Harman o solución Sanina 0.9%. Ahora, en grado 3 va a ser un paciente con choque hemorrágico descompensado. A partir de acá, ya nuestro paciente va a tener una hemorragia complicada. Nuestro paciente ya habrá perdido entre 30 y en 40% de su volumen sanguíneo. Y esto va a condicionar, por lo tanto, que el paciente tenga ya alteraciones clínicas ya notables. La taquicardia aumenta. Ahora ya vamos a tener una caída de la presión arterial. Nuestro paciente va a estar hipotenso. Vamos a notar que nuestro paciente ahora empieza a tener una disminución cada vez mayor de su uresis, precisamente porque ahora va a intentar preservar el volumen de la manera que sea posible. Vamos a tener alteraciones en las intensidades del pulso. Y ya vamos a tener alteraciones del estado de conciencia. Nuestro paciente ya va a empezar a estar confuso. Ahora, estos pacientes que están en grado 3, que están en choque descompensado, forzosamente van a requerir manejo intravenoso con cristanoides. Acá ya es obligado. Y se deberá de considerar la transfusión sanguínea posterior al evento. Ya por último, vamos a tener en grado 4 del choque, también conocido como choque hipoanémico grave o severo. En este estado de choque, ya vamos a tener una amenaza inmediata contra la vida. Si nosotros no hacemos algo en los siguientes minutos, nuestro paciente se nos va a morir. Y vamos a tener prácticamente una agudización de lo que habíamos visto en el grado 3. Salvo que ahora nuestro paciente va a tener una anuria, ya va a dejar de orinar y va a tener una pérdida en la conciencia. ¿Cuál es el manejo de estos casos? Manejo obligadamente con cristanoides de manera inicial. Posteriormente, si es que aguanta una transfusión sanguínea obligatoria. Y muy a menudo va a requerir de una intervención quirúrgica, porque para que esté perdiendo de manera tan y tanta sangre, quiere decir que muy posiblemente tiene lesiones internas, que nada más se pueden manejar mediante intervención quirúrgica. Ahora bien, no nos olvidemos que hay algunas otras situaciones que también pueden contribuir a la pérdida de sangre. Como en este caso, las fracturas de los huesos mayores, principalmente las fracturas de pérdida. Una pérdida fracturada puede llegar a almacenar hasta litro y medio de sangre, colocando al paciente en una situación ya de choque hipovonémico. De igualmente, los pacientes que ya tienen un edema de tejidos brandos, son pacientes que ya de antemano están teniendo una pérdida de volumen, son los que en vez de que ellos pernieran volumen sanguíneo a través de una hemorragia, lo pernieron por fuga de plasma ante el tercer espacio. Así que en estos pacientes, aunque llegasen a sangrar poquito, pero dado que ellos ya de por sí ya tenían un estado comprometido en su hemodinamia, ellos se pueden poner más graves y progresar más rápido a estados avanzados de choque. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? La base del tratamiento será detener la hemorragia y reemplazar la pérdida de volumen. Y con respecto al reemplazo de la pérdida de volumen, vamos a tener los siguientes pasos, que será la vía de acceso vascular, la terapia con líquidos y el reemplazo de sangre. Las líneas de acceso vascular van a seguir la ley de Poucenic, que nos dice que la velocidad de flujo es proporcional a la cuarta potencia en el radio de la cálula e inversamente proporcional a su longitud. Dicho en español, entre más corto y grueso sean catéter que le estamos poniendo a un paciente, le va a ir mucho mejor. Y no se olviden que debemos de administrar inicialmente líquidos que tengan baja fluidez. Es decir, que sean líquidos, que no sean viscosos. Por ejemplo, nosotros cometeríamos el error que le costará la vida a un paciente si de primera intención empezamos a pasar paquetes globulares. Porque la sangre es muy viscosa y va a tardar muchísimo en poder pasar. Y yo no quiero eso. Yo quiero que los líquidos se pasen rápidamente para que mi paciente pueda poco a poco irse estabilizando y ya en un segundo tiempo yo ya le administraré la sangre. ¿Cuáles son los lugares recomendados para que se hagan la vía de acceso vascular en estos pacientes? Principalmente venas de antebrazos y antecubitales. En pacientes en las que por las circunstancias no será posible colocar en catétera ahí, ya será importante considerar un acceso femoral o a través de un central mediante un acceso yugular o un subcrabio. Y ya por último, la venasafen interna. ¿Qué tipo de grosor usaremos? Un 16G. En menores de 6 años se recomienda usar una aguja intraósea. Y no se olviden que una vez que nosotros ya tengamos nuestro acceso vascular, aprovechemos a tomar nuestras muestras de rutina. ¿Sale? No se vale que ya pinchamos al paciente y que posteriormente tengamos que volver a pincharlo o no porque se nos olvidó, toman las muestras. Ahora, ¿cómo va a ser la terapia con líquidos? Vamos a iniciar con cristanoides, ya sea solución Harman o solución salina al 0.9%. ¿De qué manera vamos a empezar? Si se trata de adultos, vamos a pasar un bono de líquidos tibios de 1 a 2 nitros. Y si se trata de pacientes pediátricos, nos podemos calcular en 20 mililitros por quino de peso. ¿Qué tanta cantidad de líquidos le voy a estar administrando a mi paciente? La cantidad que necesite. En volumen total nos vamos a basar en base a la respuesta que tenga el paciente. Y no se olviden que la terapia con líquidos y con cristanoides no es un sustituto al control definitivo de la hemorragia. Es decir, no se confíen de que el paciente está sangrando y digan ¡Ay, pero ya no canalicé, ya con eso ya la nebró! No, si el paciente está sangrando y está canalizado, sigue siendo un paciente de riesgo. Es tan importante mantener la sustitución de líquidos como también detener, cerrar en grifo. En este caso, cerrar la herida, hacer las técnicas adecuadas de control de hemorragias. Ahora, ¿qué le pasa a mi paciente cuando ya se le controló una hemorragia, ya está con la terapia de líquidos y veo que sus signos vitales no se estabilizan? Al contrario, veo que está empeorando. Hay dos posibilidades. Número uno, que mi paciente tenga una hemorragia interna y va a tener que pasarse de bonada a quirófano. O número dos, que mi paciente no tenga choque hipogonémico y que sea alguno de los otros dos tipos de choque. Que esté teniendo, por ejemplo, un choque cardiogénico o que esté teniendo, por ejemplo, uno de los tipos de choque distributivo. El trauma más frecuente va a ser del distributivo en choque neurogénico. ¿Por qué? Porque el manejo de estos tipos de choque no le va a beneficiar mucho el que tú le estés pasando mayor volumen circunante. Si es un choque cardiogénico, el programa no está en volumen, el programa está en que el corazón ya no está latiendo bien. Y si el programa es neurogénico, quiere decir que el programa no es en volumen, el programa está que el paciente no tiene suficiente resistencia vascular y lo que necesita es que tú le administres cateconaminas para que de esta manera pueda el paciente recuperar esa presión adecuada. ¿De qué manera voy a saber que mi paciente ya podrá estar estableciendo nuevamente y saliendo delante del choque? En base a sus parámetros vitales. Y los principales que voy a usar serán la presión arterial media y la uresis. La presión arterial media deberá de ser mayor a 60 milímetros de mercurio. Recuerden que la presión arterial media se calcula restando la presión arterial sistónica menos la presión arterial diastónica. El resultado lo dividimos entre tres y nos sumamos a la presión arterial diastónica. Que de esa manera tenemos la presión arterial media, que es la presión de perfusión real de los tejidos. Y la uresis. ¿Y cómo voy a cancunar la uresis? Mi paciente deberá de tener una sonda FONI y se deberá de estar haciendo el balance hídrico para que de esta manera yo sepa cuánto está orinando mi paciente por mililitro quino hora. Si esta cantidad es mayor a 0.5, quiere decir que mi paciente ya no está en anuria y por lo tanto poco a poco ya está revirtiendo su estado de choque. Ahora, el siguiente paso en un paciente es el reemplazo sanguíneo. El reemplazo sanguíneo deberá de darse en aquellos pacientes que hayan estado en choque descompensado y obligatoriamente en todos los pacientes que estuvieron en choque grave. Para que nosotros podamos hacer el reemplazo de sangre, es muy importante que tengamos en mente la compatibilidad de los grupos y de un factor RH. Los grupos sanguíneos tienen la compatibilidad de la siguiente manera. Y ustedes, si no se acuerdan, pueden hacer este dibujo, de este rombo, de una manera muy sencilla. Primero empezamos de abajo, los que son del grupo sanguíneo O. ¿En qué es del grupo sanguíneo O? Va a ser el donador universal, ¿sale? Puede donarle sangre a cualquiera, de tal manera que le puede donar sangre a los del grupo A, a los del grupo AB y a los del grupo B. Ahora bien, los que son del grupo A, únicamente se podrán donar a sí mismos y al grupo AB. Misma situación con los que son del grupo B, solamente a sí mismos, que eso significa esta flechita, y a los AB. Y finalmente tenemos el grupo AB, que es el receptor universal. Es decir, este grupo únicamente se puede donar a sí mismo, pero le hace cualquier tipo de sangre, ¿sale? Y con respecto al factor RH, los que son RH negativos, se pueden donar a otros RH negativos y también a los RH positivos. Mientras que a los que son RH positivos, únicamente le podrán donar sangre a otros RH positivos y hasta ahí. ¿Sale? Ahora bien, ¿cuál es la indicación de reemplazo de sangre? Ah, bueno. Para que nosotros, hay indicaciones, pueden llegar a variar. ¿Sale? Sin embargo, las absolutas va a ser un paciente que tenga una hemoglobina menor de 7 gramos por desinietro, obviamente que se encuentre en un contexto de un paciente ponitraumatizado, o bien un hematocrito por debajo del 30%. Como recomendación, si ustedes no conocen el grupo o el factor RH, o simplemente se trata de una situación de emergencia en el paciente, se dará grupo o negativo, ya que en lo negativo va a ser el donador universal, y no importa el tipo de sangre ni en RH que tenga su paciente, le va a hacer. ¿Sale? No se olviden, por amor al 100, que no decalentan previamente en paquete de lobular la sangre antes de pasárselo a su paciente. Si ustedes le pasan la sangre fría a un paciente que está en hemorragia, que tuvo un estado de choque, va a ser un paciente que va a entrar en hipotermia y que va a tener muchísimo riesgo de desarrollar coagulopatía. Es decir, su hemorragia puede empeorar, incluso aunque ya haya sido controlada previamente. Así que siempre calienten la sangre a 39 grados centígrados. Ahora, ¿cuánto sube de hemoglobina a cada paquete de lobular? Más o menos entre 1 a 1.5 gramos por decilitro. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los cuidados de enfermería en el paciente en estado de choque? Bueno, primero que nada, todo paciente que esté o que haya estado en un estado de choque deberá de estar recibiendo una evaluación constante de ABC, de evaluación primaria. Y va a anular, obviamente, su estado de conciencia. Deberá de administrarse oxígeno a alto frujo, al 50%, si estamos con puntas nasales a 20 litros por minuto, hay que vigilar sus signos vitales, su saturación de oxígeno, impulso y que no tenga dolor. Sus vías venosas que para este punto ya deberán de haber estado instaladas y que ya se deberá de haber solicitado mínimamente su biometría hemática, grupo sanguíneo, grupo factor RH, sus tiempos de protrombina, tiempo parcial de tromoplastina y, en el caso de las mujeres, en la edad reproductiva, una prueba inmunológica de embarazo. Se pueden solicitar otros estudios, por supuesto que sí, pero esto va a depender en contexto de cada paciente. Obviamente, administración en los cristanoides, como HARMA, los soluciones salinas, estos pacientes, como están en estado de choque o están en estado de choque, obviamente deberán de pasar a la área de choque con su respectivo monitor, se tendrá que colocar en la zona FONI para poder estar haciendo embalance de líquidos, hay que prevenir hipotermia, hay que ponerles su manta, hay que ponerle su cobertor de tigre, hay que administrar los fármacos que sean necesarios, sustancias aminas, vasoactivos, analgésicos, sedantes, antibióticos, etc. Igual, los medicamentos que le vamos a pasar a un paciente van a depender en contexto de este. Checar en balance de líquidos, control hemodinámico y no se confíen en monitor, siempre que están checando, de todos modos, los signos vitales de manera manual. Y esto es con respecto a choque hemorragico. Espero que les haya gustado este video, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.